Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hacía mucho que no subía vídeos, subí el otro día GTA, pero he descubierto el juego este que se llama Warzone, me parece que se llama, que es el Call of Duty Battle Royale, y me ha parecido una pasada, o sea, he estado viciando ayer y hoy, con Wyn y ayer estuve viciando solo, estuve jugando con mis amigos en plan offline y demás, me parece una pasada el juego, yo os animo a que lo descarguéis porque estáis en cuarentena, estáis en cuarentena, os animo a que lo descarguéis en PS4 gratis y no tenéis que hacer nada, sin el Playstation Plus, una pasada, y en PC, pues eso, yo creo que también será gratis, pero yo tengo el juego así que no sé cómo se hace, pero bueno, os dejo una partida que ganamos, y la verdad es que una verdadera pasada, me matan, revivo, no sé qué, bueno, una barbaridad, dejad vuestro like si queréis más Call of Duty, yo creo que es un juego que está muy muy bien, muy parecido al Pug, más frenético, y nada más, muchísimas gracias y quedaros en casa, que es importante, es importante, es importante quedarse. Tener cabeza, que si no, los abueletes se amochan, y eso no puede ser, nos vemos, dejad un me gusta, chao. Jugando, ah, coño, que en el warm-up haces puntos para las armas que tengas, what, se suben de level. Ah, sí, ha sido mejor, tía. No sé, a no ser que se cancele luego, pero me acaba de subir de level, creo, un arma. Vale, vamos a Lumber. Lumber, o sea, que nos tiramos del tirón, ¿no? Ya tenemos coches, ah, mira, si haces zumbes los coches, las tiendas y todo, no lo sabía yo. ¿El Lumber? Sí, aquí abajo. ¿Dónde vais a ir exactamente? Yo, ¿dónde está marcado? Vamos a intentar lootear algo, tío. Estoy muy conmada, eh, que no ha caído nadie. Vale. Bueno, a mí se me lía la hostia, eh, creo. A mí se me lía. Qué mala suerte, tío. Eh, ¿puedo ir? No, no, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿Fuck? Qué mala suerte, tío. Quédate un tío yo. Tío, en serio, me da unos lagazos de mierdísima, eh, tío. A mí me da bien, eh, la verdad. Yo no noto ningún lagazo. No sé, no... No soy de poner la excusa de la Conex, pero es que... Sí, a mí también va mal, eh. Para todo el rato, eh. Mira, ¿ves? ¿Qué es? ¿Me podéis hacer un clip de eso, por favor? Se me acaba de mover el muñeco solo, pero unos niveles... Vente. Tengo gente muy cerca, nada. Sí, no, 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 no puedo. Tengo gente atrás. Tumbao. Buena. No tengo chaleco. Tengo más para revivirle, eh. Ah, que me has revivido, tú. Estoy aquí yo, eh. Yo gané el golax, sí. No tendré un mando conectado o algo y estás flipando, ¿no? Tengo los dos mandos desconectados. ¿Qué coño pasa, tío? Si me mueve solo el PJ y me dispara solo. A ver, yo creo que son los de servidores, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que te dispares solo esas cosas, no sé. Ah, que te... Mira, a mí me ha pegado un lagazo ahora mismo. ¿A mí no? Pero un lagazo normal. Abajo tiene el luz del muerto ese. No sé... ¿Dónde? Eh, abajo. Que levanto las manos del teclado y el muñeco se sigue moviendo y me cambia de trayectoria. Lo mejor es problema tuyo, ¿eh? De conexión. Es raro, ¿eh? Es raro, la verdad. Eh, tenemos pasta. Compramos un UAV, que aquí hay muchas casas. Sí, sí, sí. Me ha pegado un UAV. Eh, ¿cuánto vale? 4.000. Toma, te tiro el dinero, ¿vale? Se lo pille Mada, yo me pido plaquetas. Yo lo que me voy a pillar es un router. A ver. ¿Qué tengo que pillar? ¿Un UAV? ¿O...? ¿Qué coño tengo que pillar? Ah, 6.000. ¿Le entrega? Pero no, pero es gente aquí. ¿Necesitáis plaquetas también de vosotros? Yo llevo una placa, sí. Tío, en serio, se me mueve todo el puto juego. Y ahora no me dispara. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿El pavo de dónde ha salido? Aquí. Viene de armamento. Viene de camino. ¿Te pusea? Tío, la tengo uno enfrente. Vale. Se ha reventado. Tío, ¿por qué no me coge coger esto, tío? Vale, que tengo 5. ¿Lo has matado? No. Se ha reventado, ¿eh, Mada? La tienes por ahí. No, pero a la tarde se habrá curado ya. ¿Puedo echar, Mada? Creo que... Bueno, no sé. No, imagino que se habrá metido ahí. Vaya, piña de mierda. Vaya buena, piña. Está arriba, ¿eh? Está ahí arriba. Vale. Vale. Vale, gente. Hay que reanimar a este hombre. ¿Tenemos pasta? No. A ver, no. No, no te me... No te me... Bueno, vamos a lotear algo, tío. Y... Esta peña no tenía pasta. Este no lo teaba, me parece. Eh, no, no. Están sin lotear. Bueno, yo por lo menos no. Mira, tengo 3.600. Os da, os da, ¿eh? Sí, sí. Toma, toma. Te lo dropeo. ¿Has tirado un drop, Mada? Sí, ahí está. Vale. No, tío. En serio, me cambia trayectoria. Así todo. ¿Dónde has tirado la pasta? Te la he tirado, te la he tirado. Vale, vale. Voy para allá. Ah, me faltó 100, ¿eh? Me faltó 100. Tú. No, joda, eh. Voy a lotear algo. Pues... Ya está. Ya está, ya está, ya está. Tiene, tiene, tiene. Pues no sé, Mada, eh. Yo creo que no es problema del juego, eh. Sí, puede. A mí no me pasa, eh, la verdad. Pues no sé por qué es, tío, pero... Es súper asqueroso, tío. A mí no me pasa, eh. No, ya digo. Será cosa de mi Conex, tío, pero... Joder. Que pillo, laca, tío. Yo no me lo hacía, tío. Me faltan balas de AR y demás y tal, y de sniper. Bien. Estamos dentro. Pídate placas, Mada, please. No, tengo pasta. Ah, sí, sí, sí que tengo. Vale, voy. Tengo tres. ¿Cómo vais de placa vosotros? Yo cero. ¿Y me tengo que curar? Tengo cuatro. Espera, te tiro. Espera. Tiro aquí una. Y tiro dos, güey. Vale. A las de faiz. ¡Uno ahí! ¡Va a subirte! ¡Wing, wing, wing! Lo he visto. ¿Voy contigo? Está campeando el tío. Está ahí, la derecha, derecha, derecha. Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Ah, voy a pedirme las placas, eh. Aguanta, aguanta, voy a pedirme las placas. ¿Qué te ha ido, tío? Creo que está aquí. Está ahí adentro, al fondo. Ahí, en verde. ¡No, otro! ¡Qué psicoleta! ¿Muerto? Buenísima. Nos viene más peña. Se ha tocado. Entra una peña. Vale, está por la izquierda, eh. La has perdido, la has perdido. ¿Muerto? Bien, dispara, tío. Eso es el vuelo. La madre, qué locuario. Me susto. Fijao, digo. No hay nadie, ¿no? No es la este. Vale. Vale, tiene cositas este. Me voy a curar. Dame, dame, dame. ¿Habéis matado de adentro? Déjame la plaquita. Vale. ¿Ha muerto el tirón ese? ¿Ha muerto el tirón? Yo tengo una placa solo. ¿Ha muerto el tirón el último galgo? Sí, el último sí. ¿Qué quieres, qué quieres, Win? El dinero. Yo tengo 4100, eh. Yo voy bastante nice. Tú pídate una OV, Galgo. Yo me pido placas. Me sobrarán dos. Hombre, placas tengo una, eh. Vale, déjame las que yo tengo solo dos. ¿Para caídas? Ah, lejos. Habría que pillar placas, yo creo, eh. Pídate placas, pídate placas, pídate placas. Si quieres. Vámonos, va. Ah, bueno, me puedo pillar un UAV, que tengo lineadura, calla. No me ha dado cuenta, tío. Lo podría haber comprado yo todo. Lo podría comprar todo. Claro, claro, claro. Ah, tienes lineadura. ¿Cuándo te cuesta el UAV? Lo miro. Me queda 3.500. Estoy de 3.000, eso. Te lo miro, que si no me conté. Vale, vete. Hay gente, gente aquí. Hay gente, letro, letro. ¿Qué me ha visto? ¿En amarillo? Hay placas aquí, de sobra. Voy full de placas. Hay disparos, eh. Ojo, te lo he marcado, cabrán. Pero yo no lo veo al full. Voy como bien, eh, por aquí. Otro tío ahí, marcado. Ok. Pobrecito. Ahí, reventado. A uno de vida, literal. Te puse por la ventana. Gwyn, en verde. Ah, vale, vale. Joder, pensaba que estabas en esa casa tú. No, yo me sanqueado. Yo voy con Gwyn por aquí. Pero estaba una bala, eh. Me habría que pusear de los 3. ¿Gente? Sí, sí, yo estoy contigo. Pero no le veo. Buena. Buena. Entrega de armamento en camino. Entrega de armamento. Tengo UV, eh, de todas maneras ahora. Máscara de gas aquí. Yo tengo. Nice. Yo no, yo no. Estamos dentro, ¿verdad? Sí. Ya sé. Nos gustaría que las máscaras tanqueasen un pelín más. Yo no la he probado todavía, tío. Son 5 segundos, ¿no? Dices. Sí, o así, o 10. Se te hacen poco, ya te lo digo. Sí, ¿no? Y matas rápido. Lo que he visto, el gas, ¿no? El otro día me metí en un streaming. Sí, sí. A mí lo que me han matado mucho ha sido con ataques aéreos, tío. O sea, en plan los de racimo de estos. Como no sabía que... Me lo he matado con eso, eh. ¿Cómo? Yo creo que a mí no me han matado nunca, eh. Me lo he matado dos veces. Yo es que como no lo sabía, tío, yo no sé. Digo, ¿qué viene, tío? Tiene un paquete. Tumba paquete. Sí. En la boca. Tira, tíratelo a V. ¿Aquí? Sí. ¿Lo tiro yo? Es el mismo que lo tiene, creo. Mira. Vale, aquí al lado, eh. Nice. Aquí debajo, gente, aquí debajo. ¿Están ahí? No pueden subir los pobres. Pobrecito la que les ha caído. Madre mía. Ahora sí que han podido subir, sí. ¡Hostia! ¿Y eso? Corre, para atrás. Con RPG por atrás, creo. Por... Dos, dos, ocho, cinco. Y sale el UAV, ¿no? ¿Y con la térmica recibió algo? Yo con la térmica no veo nada, eh. ¿Volvimos? ¿Una palca? ¿Qué coño ha sido eso? No sé dónde está. No lo sé, tío. ¿Habrán cebado una granada para lanzarla? No sé. ¿Va a pillar el CAR este? Puede ser, puede ser, puede ser, pero... Apretar como muy tarde, ¿no? Sí, no sé. No, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Vale, tenemos dinero para pillar una UV, eh. Ahora pido la térmica esta que llevaste por, ¿no? Y la térmica la tienes que desbloquear en el juego online, ¿no? Claro. Y en el Battle Royale también. Hola. Yo creo que la M4 desbloquea bastantes cosas jugándola aquí. Claro, aquí necesitas muchas menos kills porque te dan mucho más puntos. Dame el dinero, ¿haga algo? Ah, no, ¿qué coño? Comprado tú, sí. Toma, comprado tú, comprado tú. Eh, eh, eh. Es un paracaídalo. Está bloqueado, creo. Muerto. Bueno. Tíratelo, ¿haga algo? Senta aquí. Reventado. ¿Tú meto piña? Madre mía. Cuarto, ahí está petado. Perfecto. Madre mía, tú. Guerra de burros. ¿Tengo dinero? Píratelo a UV. ¿Vale? He encontrado algo de dinero. Vale, UAV. Lo tira. Cómprame otro, sí. Pírate otro. Que lo tiras al suelo. Pírate el dinero, Galgo. ¿Algo? El dinero. UAV lo tira al suelo, en teoría, ¿o qué? Sí, sí, ya está, ya está. Lo tengo, lo tengo. Sí, sí, se va a quedar. Ah, vale, vale. Bueno, es que Galgo tenga lineadura es... Cuidado, eh. Es la puta salud, eh. O sea, es que cuando vayas a hacer dos compras, las puedes hacer casi... ¿Y el drop que te cuesta? 4.500, el drop por ahí. A ver, voy a mirar el precio. El drop... Caja de armamento es 3.800, eh. Y las placas, 1.100. Lo último, lo último. ¿Lo último cuánto? Lo último son... 6.000. Eso no baja de precio, yo creo. Ah, 6.000, ¿eso? Sí. Yo creo que no baja de precio. Ah, pues es el drop. No, no, no baja, no baja. Bien, entre 6.000. Vale. Se pegan por estadio. Ah, ya tiró a mío a UV. Eh, no quieres ir a... Bueno, es que está bastante lejos. Aquí parece que está todo cerca, tío. Está lejísimo. O sea, la peña va a fuego con térmicas, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Buah, pero están al otro lado del estadio, eh, Winn. Sí, vale. No, no, no. Bueno, tampoco tenemos nada mejor que hacer. ¿Hay auto-run aquí? Sí, a la H. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hostia, pero va muy lento, ¿no? No, pero darle el sprint ni voy a la H. Ah, vale. Oh, dios. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la zona? ¿O queréis ir a matar? Pues llegamos. Podemos cerrarle. Les esperamos por el otro lado del... Yo cerraría, sí. Sí, sí, sí. Podemos cerrarle, si queréis. Yo de momento voy a jugárselo a este modo. Bastante guapo, hombre. Uf, pero no hay mucha cobertura aquí, eh. Sí, 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 sí que tiene, sí que tiene. Con los muletes estos del estadio te voy a descubrir bien. Tiro el OV, eh. Ok. Pronto, ¿no? ¡Ostras! ¿Esos? No, no, hay que cerrar a otra gente, eh. Hay que cerrar a los que están a... Uf, aquí encerramos, tío. Hay mucha gente, eh, por aquí. Tiene que ir bastante gente, sí. ¡Guau! Mira lo que hay allí, tú. Los de aquí son una party, win. Los de aquí son una party. Y luego viene más gente también por aquí, eh. Por la izquierda, sí. ¡Guau, que no se nos lia, eh! Eh, se nos va a liar, ya te lo digo, eh. Hay que ir con la calma, ya que lo estamos viendo. Sí, sí, pero estos van a venir aquí, eh. Casi noqueado. Sí, eh. Aguanta, win, aguanta. Sí, yo no estoy puseando. ¿Mocha? ¿La ha metido por abajo? ¿Puseamos? Sí. ¿Hay un sniper? Cubro así bien por abajo, ¿vale? Tiro piña. Joder. ¿El sniper está ahí a la izquierda? ¿Uno muerto? Muerto otro. Pesea, pesea, pesea por abajo, Mada. Pesea por abajo. Ahí, ahí, win, win, win. ¿La izquierda? Me va a matar, me va a matar. Le tenemos, le tenemos, le tenemos, le tenemos. Tranque, tranqui. ¿Tiro UAV o no? ¿O lo guardo? Tíralo, tíralo, tíralo. Cuidado. UAV. Perfecto. ¿Aquí tienes placas, Mada, y tal? Tengo, tengo placas. Me tengo que vindear lo de las placas al batón. Lo acabo de hacer yo hace un rato. ¿A la toño? ¿Tú en el 4? Sí, no, pero no me gusta. Vale, sí, en el ratón está bien. Máscara de gas aquí. Hay gente en verde. Bueno, tío. En verde. Vamos aquí y campeamos. Oye, ¿has tirado el del paracaídas? ¿Ven, cuánto gente? Muerto. Eh, al fondo, al fondo, eh. ¿Tumbao? Vaya galleto. Son dos o tres los del 4, eh. Hay uno con línea dura o con fantasma, como se llama eso. ¿Estoy flanqueando yo? Vale. Están por ahí, eh. Vale, eh, eh, eh. Intentad entrar a la zona, gente, si podéis. Yo voy a ir entrando. Yo me piro, yo me piro, yo me piro, porque... Sí, me deletean. ¡Ostras! Yo estoy muerto, eh. Yo estoy muerto. Ah, tirad, tirad. Hostia, lo que sí tengo... Ah, bueno, no. No tengo nada de pasta. Tienes máscara de gas, ¿no? Había máscara de gas por ahí. Sí, la tengo, la tengo. Sí, son 10 segundos o algo así, win la máscara. Sí, son 12, creo. Creo que son 12. Hostia, el gas este es que no se anda con mierdas, eh. Qué macho, pega fuerte, eh. Y voy a quejar la espaldinha también un poquete. Yo no llego desde aquí. No creo que vengan por la espalda estos, eh. No, me voy a atraparte. Me están pegando los de antes. No, me van a atar. Estoy sin placa, el win. ¿Me pusean en tu derecha, Mada? ¿Me pusean? Creo que por tu derecha. No lo he visto. Vale, he visto al tío. Dame un sec. Va con puta línea dura. He matado, eh, el gulag. He mandado uno al gulag. Vale, ¿me muevo? Su colega está ahí. Ahí, le he marcado. Sin querer, de hecho. Nos movemos de aquí, no voy. ¿Están pirando? Sí, deberíamos. Bueno, os miro desde el aire. ¿Dónde están? ¿Tienes placas? Sí, tengo dos. Te tiro las dos, toma. Ok, gracias. Pues miro desde el aire, eh. Yo estoy en el aire. ¿Hay ahí loot? ¿Para bajar? No puedo marcarlo. Tío, lo has marcado, lo has marcado. 80 metros. Vamos, vamos a izquierda. ¿Qué puedo lotear aquí, tío? Está en cuestión del río, eh. Eh, aquí hay gente. Aquí tenéis gente, eh. Aquí. ¿Dónde? Vale. Y ahí también. ¿Dónde está, win? ¿Pueden marcar? Sí, marcado. Sin chaleco, le he dado dos. Muerto. Buah, yo estoy en el aire, tío. Os marco a este. ¿Le tenéis ahí? Le veis por la espalda, eh. Estoy en el aire yo. Os lo marco otra vez. Buena. ¿No sin escudo? Detrás del cambio. Sí, sí. Le estoy disparando a ese. Vale, vale. Sin chaleco. Estoy recargando, tío. ¿Ha batido? Buenísimo. ¿Qué feo? ¿Tenéis aquí a otro escondido? Ahí escondido, eh. Os lo he marcado. ¿He muerto? No, me voy a morir, eh, win. Corre, cari. Yo tengo que coger un arma de aquí. Me he enamorado del mapa de aquí. Le tienes ahí en un abeto escondido, win. Le había marcado antes. Sí, 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 muerto. Voy a lotear, eh. No tienes mucho tiempo. Yo te diría que no vayas, eh. Las rocas son un poco trolls, ¿sabes? Las roquetas. Tienes que vigilar algo de eso. El tiempo te da, en principio. Vale. Hay que buscar una tienda, eh. Me da tiempo, me da tiempo. ¿No había gente por la izquierda? Fuck. ¿Tienes algo...? ¿Alguien tiene...? No, tenéis chapas, claro. ¿Qué bastas? Miras en el... ¿Qué es eso? Vamos a zona. Porque... Es que nos están cayendo todos. ¡HOLO! ¡Hostión! Voy a entrar, eh. Entro, entro. Sí, sí, lo sé, lo sé. Vaya galleto, me han pegado, ¿no? Habría que comprar, eh. Eh... Chapas, sí. Yo no tengo nada. Vale. Vamos a intentar ir a comprar. ¿Es donde quieres comprar? ¿Ahí? ¿Donde has marcado? Sí, es la única que hay. Vamos juntos. Te voy detrás tuyo. Pues espero. Igual. Que galgo sin chapas... Yo estoy pelado, eh. Yo estoy sin chapas también, eh. Toma, galgo. Pídate dinero. Pídate las mías también. Y cómprate... Cómprate UAVs y placas. Placas, placas, placas y UAV. Yo tengo 2.000, eh, solo. Me has tirado muy poco. No tengo para UAV yo, eh. Hostia, que lo compre él. Toma. Toma, toma, toma. Toma, compra el UAV. Pídate placas primero. Tírame más dinero, Wyn. Que tienes 6.000. Toma, toma. Hostia. Lo primero es placas. Lo primero de todo es placas, tío. Lo primero. Y UAV. Vale, ¿ya estáis? Tíralo. Tíralo, UAV. Tíralo. Tíralo. Tienes que pushearle, eh. Solo es uno. Pero dos, yo tengo dos. Ah, vale, pues yo no tengo más. Yo no tengo más. Es uno, eh. Son dos, son dos. Bueno, son dos. No sé si van juntos o no. Tienen que estar por aquí, eh. No, no, no. Está en la casa, Wyn. Está en la casa. Hostias. ¿Ha batido, ha batido? ¿Hay que pushear, gente? Pushear, pushear. Voy, voy, voy. Estoy contigo. Ah, que estáis abajo vosotros. Tío, nosotros estamos abajo, tío. Es que esto no me lo conozco bien. Falta uno solo, que no sé dónde está. Yo tampoco le veo. Y nos va a venir uno por la espalda, creo, eh. ¿No tiene más UAV, Wyn? Vale, revivio mi insta, ¿falgo algo? Revivio mi insta. ¿Dónde estás? Desde la ventana me ha dado, eh. Vale. ¿Piro UAV? Me voy a pillar placas y me piro. Voy a pillarme placas, eh. Si no, no hago nada. Venid por aquí, venid por aquí. Por la derecha será más lento, gente. Voy. Le tengo de trash al fulano. Un tío de aquí. Han revivido a uno, está tocado. Tíralo a UAV, ¿vale? Fuck. Tíralo, tíralo, tíralo. ¿Le tienes aquí? ¿Qué coño está? Está aquí. Al lado de los tíos, tío. Le tengo, le tengo, le tengo. A mí me mata. Me mata el otro, me mata los de la izquierda a mí. Vale, aguanto. La nube. Nada, me van a deletear. Sí, nos ha campeado el otro de la izquierda. Mira, la nube, la nube, la nube. No me da cuenta. Tíralo, tíralo, tíralo. Fuck. Tranqui, eh. Va, ahí sobra disso. Cuéntate con Mada, Galgo. Hay uno dentro de la zona. Campeale, campeale, Galgo. Dentro de la zona. Claro, claro, claro. Es que no sé dónde está. ¿Se sería en el mapa? Sí, pero no lo he visto. Está detrás de esa casa, yo creo. Se ha metido dentro, se ha metido dentro de la casa. Vale, voy contigo, eh, Mada. Te lo tengo a placa, Galgo. Y juéntate con Mada. Te va a salir de aparte de la cara al final. ¿Pues oye? Vale, esta zona está bien. Sí, ya. Vaya, mira. Mira la zona en cinco segundos. Joder, qué susto me has dado, coño. Habría que moverse, eh. No sé cómo hacerlo, pero... No, hay que pillar esta piedra, eh. Y este tractor. No está dentro, pero... Os voy a entrar por vuestra izquierda, eh. Por vuestro norte. Estoy esperando arriba. Arriba. Aborta, aborta, aborta. Le he dado. Está sin chaleco. No voy a recargar. Segundo. Hiteado. Hiteado otra vez. Buena. Sale el otro corriendo. Sí, sí, le he visto que lleva... Os falta uno por vuestra izquierda, en principio, eh. Estoy yo cubriendo el de la izquierda, eh. Tú date con eso. Vale, me ocupo de esto. Ocupate de tu izquierda, ¿vale? Vale. Vale, buena. Hostia, lema. Fuck, me va a tirar... Me va a tirar de la piedra a la nube. Fuck. No, no, la piedra... Os quedan... Son tres equipos, os quedan cuatro, ¿vale? No. Tengo una arribamada. No veo nada, tío. Es que no veo nada. ¡Dios! A la izquierda, allí. Allí te lo marco, eh. No veo. Aquí otros dos. Pero ¿cómo que otros dos? Si no veo nada. Ahí hay uno tirado y otro arriba, que no sé dónde está. Hay gente en otra vive, eh. Buena. ¿Qué ha pasado? ¡Ue! Madre mía, tío. No se ve nada con la nube, colega. Sí, es una locura, tío. Buena gente, buenísima. Dios. Buena gente, buena, buena. Yo creo que el del árbol no me ha visto por la nube, eh. Estaba ahí tumbado, tío. Bueno, es que es una locura. Se ve una mierda. Oye, con la mira térmica no se ve muy mal, ¿no? A través de la zona también, ¿o qué? No lo sé, porque como la llevan en el car, tampoco quería marcarme la del héroe, ¿sabes? Pero... Muy buena, muy buena, muy buena, tío. ¡Fuck! Ahí estamos, tú. Hostia, como mola, eh, esto. Sí, tío. Cuando lo veas 87 veces, igual prefieres estar en el lobby ya, ¿sabes? Sí, ¿no? No lo quites, no lo quites. Que ahora se ven los damajes. ¿Eh? Sí, si no voy a actuar. Igualmente, si en el helicóptero, si le das a escape y marcador, te salen, eh. Los damajes y los hits y demás. Para evitarte todo esto, ¿sabes? Pero estos son todos los puntos que vas cogiendo tú, ¿no? Ah, mira, total. ¿Vos te lo habéis hecho? Tía, 13, ¿eh? Te has puesto fino. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Pero lo que no entiendo es lo de los puntos, tío. No entiendo nada de lo de los puntos. O sea, no entiendo nada. A la gente. Ah, está bien. Bueno, pero... Tío, pues voy a probar el car con el car. ¿Cuál es la mira de tres y pico, no? Eh... Sí, de hecho, cancela, cancela búsqueda.